Más que ir viendo dónde tenemos opciones y dónde no tenemos opciones, yo creo que tenemos que recuperar nuestro juego, nuestras sensaciones, porque si no ya pueden ir perdiendo los demás, que nosotros no vamos a llegar. Entonces creo que la clave es centrarnos en nosotros, a pesar de estos dos golpes duros esta semana, pues levantar la cabeza, sobre todo anímicamente mejorar y ganar los tres puntos de leche el miércoles. Pues claro, todo tuyo para valorar las declaraciones de Piqué y nos quedamos al tema del Englet, que creo que hoy hay que hablar del Englet. Bueno, no sé si hablar o matarlo, porque todo el mundo está matando al Englet, pero a ver, lo que sale a ser Piqué en sus conferencias de prensa, en sus mensajes en Twitter... Bueno, ya lo están matando, porque si te das un paseo por Twitter y ves todos los memes que hay ahora con el Englet, mejor que no mire las redes sociales, y de los errores te hacen más fuerte, así está el Englet, ¿no? Bueno, continúa Pesca. Yo realmente no sé si Piqué ayuda tanto al Barcelona, con sus declaraciones y sus mensajes. Yo creo que Piqué quiere, no sé, figurar como uno de los capitanes del Barcelona, y de la manera en la cual él se expresa o él lo hace saber, es la errónea desde mi punto de vista. ¿Pero es eso o es el único que está entendiendo lo que es el Barça pescado? Bueno, de todos los fracasos que ha tenido el Barcelona en los últimos años, él ha sido parte. Y ha sido parte clave. No Griezmann, no el Englet. Ah, no Griezmann. O sea, Griezmann ha sido figura en el Barcelona desde que llegó, marcando goles, marcando diferencias, y siendo el hombre para lo que lo trajeron al Barça. Yo te comento algo, todos los jugadores de nombre que llegaron al Barcelona, llegaron con la promesa de un proyecto deportivo como se lo ofrecieron a ellos. Pero no están entendiendo lo que es jugar en el Barcelona pescado. El campeón del mundo, Griezmann, llegó al Barcelona porque obviamente iba a ir a un proyecto deportivo del cual no existía. Entonces, matamos a Griezmann es lo fácil, matamos al Englet es lo fácil, pero acá... Pero es que no están en su nivel. A ver, el Englet. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Macías. ¿Quién está en su nivel? Hoy el Englet es el jugador por el que el Barça lo llevó al Barcelona. Es que es a lo que yo voy. Ahí veamos el número de faltas. Los jugadores quedan muy señalados, quedan muy señalados porque no están teniendo una buena temporada. Jaime, tú decías, es un poco por el desgobierno que hay alrededor de este equipo, pero también por el rendimiento individual de jugadores que muchos dicen, pero oye, este chico no está para jugar en el Barça, ¿no? Anita, Anita, el penal es del Englet, pero es una pelota que la pierde de Vinguesa, después la pierde de John, después no llega Piqué... Es una sucesión de errores que llega a esto. Entonces, claro, la estadística dirá que el penal es del Englet, pero fíjate todo lo que pasa antes del penal. Nadie está en su nivel. Carlos, corrígeme, tú has estado en situaciones así. Nadie puede estar rindiendo en este desgobierno catastrófico que vive el Barcelona. Sí, a ver, para que llegue a ser penal, Anita, es porque muchas cosas pasaron previamente para que esa pelota llegara a tu área, ¿no? Hay que retroceder un poco y ver quiénes fueron los que cometieron errores y esto es como un efecto dominó. Llegó hasta el Englet y el Englet cometió aquí, o le puso la cereza al pastel. Claro, es verdad que a lo mejor son errores que vienen uno detrás de otro, pero es verdad que la temporada del Englet... Mira, Anita, yo tuve compañeros que cometían, pues, que al final son errores y yo tuve oportunidades de hacer goles y me decían, ¿y por qué no haces vos los goles? Porque es muy fácil criticarme a mí, pero cuando vos fallas, porque hubiéramos ganado 3 a 0, terminamos 1 a 1. Entonces, el Englet puede ir también a encarar a la línea ofensiva y decir, ¿y ustedes por qué no marcan? Si llegamos 10, 20 veces, ¿cuántas veces quieren más para marcar?